hola les cuento que ayer dormí super mal pequé porque me quedé dormida viendo tiktoks como hasta la 1 y media y dormí horrible onda como que estaba inquieta me despertaba cada rato en una era como que me desperté así como me quedé dormida y ahora las 5 de la mañana no sé no se dormí muy mal entonces la alarma sonará 7 30 y dije no dormí pésima estoy muerta de sueño me voy a levantar a la 8 8 30 y cuando sonó la alarma de nuevo y dije que ya es hora y vi que estaba nublado y no había sol entonces dije gracias dios porque como yo me levanto temprano a correr y así aprovechando de que todavía no sale el sol hasta arriba está recién apareciendo entre los pinos entonces al salir a correr y hacer ejercicio no hace esa calor horrible después más adelante hacerse calor imposible correr o sea mucha calor pero hoy está nublado así que da igual hoy me pude levantar más tarde y aún así hacer ejercicio sin ese problema porque está nublado hace frío pero bueno yo estoy así en short pero da igual porque voy a correr y ahí ya se me va a quitar el frío uso estas corta viento para que como no resfriarme y no me llegue de lleno el viento al estar corriendo y el frío pero debajo estoy así en puro peto como para cubrirme no más voy a empezar a hacer una elongación rápida antes de correr porque el otro día me dio un tirón en la pierna y no quiero que vuelva a suceder y y y y y y y y y Amén. 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 Ya, vamos a tomar desayuno, estoy para la amarradita. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Pon el vaso ahí para que se vea que está el vaso? Gracias por ver el video. ¿Has hecho un video? Ya. Aquí estamos con la estrella de la ferretería. Por favor mírenla bien que ella no... Ella... Solamente yo tengo derecho a estar personalmente con ella. Los demás tienen que pagar como 20 lucas por no venir a hacerse videos con ella. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Ahí estamos con el cosito el cosito que la hizo tan famosa. Lo tenemos. Está. Saludos a todos los envidiosos. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quería mostrarles y contarles, también le hice un TikTok contándoles, les voy a hacer, pero para el punto que ustedes vean esto ya lo hice, por eso les digo, le hice. Probablemente no lo hago. La magia de la edición. Y es que ese vendedor es de todo ferretero. Y él es un vendedor que ha estado con mis papás muchísimos, muchísimos años, pero uno de los cuantos vendedores que tiene mi papá. Y pues yo dije, ok, va a venir un vendedor, tampoco es que me acuerdo de todos ni de los nombres o así, aunque vengan a tomar té muchas veces, pero no me acuerdo mucho de ellos. Y la cosa es que él llega y me mira y me dice, aquí está la estrella y no sé qué cosa. Y yo así como, hola, ¿cómo está? Y ahí como que empiezo a cachar cuando me empiezo y decir, no, no, es que aquí hay una estrella, aquí tienes partidos, tus videos. Y yo así como, ah, a ver, cuéntame mejor, a ver cómo se entera de mis videos, a ver cómo llegó a mis videos mi TikTok. Y ya pues, y no empieza a contar de que él tiene un grupo de su empresa y siempre mandan cosas como memes, stickers, TikToks, así como de videos chistosos del ámbito de ese laboral y tatatá. Y de repente envían un video mío al grupo de su empresa, pero así como uno de los más de los miles, ¿no? Porque sea yo en específico, sino que alguien lo vio en TikTok, lo encontró chistoso, va a compartir, listo. Y todos como, oh, bueno, sí, eso suele pasar, sí, es muy normal, o vos, cosas de ferretería, sí, el cosito siempre, así, el cosito aquí. Y él dice como, oh, qué chistoso. Pero él no me reconoció a mí, sino que él empezó a ver el video y dijo, esa ferretería me suena, la he visto. Y empieza a ver mejor el TikTok y se da cuenta que es la ferretería de mi papá. Y dijo, oye, esa es la tal ferretería, esa es la hija de Juanana. Oh, verdad, no, yo la conozco. Empezó a decir en el grupo, no, yo la conozco, no sé qué cosa. Y en el grupo de WhatsApp estaba uno, una persona de la empresa que es como, hace una parte del merch, como del merchandising. Y es como se maneja mucho en el ámbito tecnológico y tal y tal. Y las empresas siempre hacen como cosas para sus clientes, como lápices, llaveritos, cosas así que se suelen hacer en todas las empresas grandes. Entonces tenían que hacer el nuevo regalo de, no sé si de este año, de este mes, no sé cómo es el asunto, para los clientes. Y al que les digo, que se encarga más o menos de eso, vio mi video y le causó mucha gracia como la frase que yo digo de, me vende el cosito, tal cosito, tiene el cosito. Y yo, ah, sí, el cosito sí lo tengo. Los forreteros sabemos cuando nos piden el cosito, entre 300.000 variedades de cosas que pueden tener en la forretería, sabemos cuál es el cosito. Entonces se les ocurrió hacer un vaso reciclado con la frase, el cosito del coso lo tenemos. Miren. Y me dijo, mira, aquí está el vaso que hicimos inspirado en tus TikToks. Y vinieron. Y el caballero nos trajo dos vasitos. Pues vienen así, estos son regalos para los clientes. Son así reciclados. Son botellas. Que se convirtieron ahora en vasitos. El cosito del coso lo tenemos. Todo ferretero. Y ahí él me decía, aquí está la estrella detrás de este vaso y no sé qué cosa. Y pues mucho orgullo. Hicimos como vieron un video, lo mandaron ahí al grupo de la empresa. Así como, hoy miren con quién estoy y no sé qué cosa. Y pensándolo fríamente, me plagiaron. Ah, me robaron mis frases. Yo dije, la debería haber patentado. No, pero como de esta puedo hacer muchísimas. Porque el rubro de la ferretería da mucho material. Pero, metafóricamente. Metafóricamente. Pero, es verdad, yo todavía no patento mi nombre, Isaúst. Mi novio tampoco ha patentado el suyo. Igual podría patentar una frase así. Y en un futuro, ah, podría hacer un merch con la ferre. Sería bueno. Y eso. Les quería comentar algo súper loco que jamás pensé que me iba a pasar. Es como muy loco. Todo lo que está pasando. Y nada. También vieron más TikToks míos ahí. En la mesa. Qué vergüenza. Estaban cagados de la risa. Todo muy, muy bacán. Como que se siente bacán el ir así subiendo. Y que gente. Que a veces. Yo soy súper vergonzosa, chiquillos. Yo soy súper vergonzosa. Entonces, a veces me topo con gente. Conocidos de conocidos. Y es como, hola. Soy Isa. Y es como. Tú haces TikToks. O, yo te he visto en TikTok. Tú eres la niña de la ferretería. O, yo conozco a tu hija. O cosas así. O, cuando me dicen algo así. Cuando me reconocen. Yo me pongo así. Roja. Y así. Sí. Sí, soy yo. Y es como. Uy, no sé cómo reaccionar. Me da mucha vergüenza. Me ha pasado muchas veces. Y aún así. Es como más que nada. Que me pillen de improvista. Yo creo. Así como improvisado. Así como que yo no me lo espero. Y como que no sé cómo reaccionar. Y me da vergüenza. Y me pongo roja. Y me dan ganas de esconderme así. No me vean. No me miren. Pero es raro. Porque yo soy súper vergonzosa en la vida real. Onda con la gente y así. Pero delante de una cámara me desenvuelvo súper bien. Pero no sé. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Gracias por ver el video.